Sin duda alguna, las integrantes de Harsha caracterizan por andar bien arregladitas y tener un cuerpo espectacular, y esta vez no fue la excepción, y es que Harsha volvió locos a sus seguidores en redes sociales después de publicar una fotografía de ella misma, en donde se encuentra recostada en una cama con la espalda descubierta. A punto de disfrutar de un masaje, la foto la acompañó con un pequeño mensaje que dice, relajándonos un poquito. Esta publicación alcanzó 35.500 me gusta y más de 730 comentarios, en donde le llovieron puro piropo. Y es que dentro de lo que se puede leer, hay quienes le dicen, eres extremadamente hermosa, eres única. Hasta otro que le dice, me enamoro cada vez más de ti. Y es que si algo es cierto, las integrantes de Harsha no suelen compartir este tipo de fotos, pero cuando lo hacen sus fanáticos lo agradecen, pues siempre lucen bellas y es algo fuera de lo común. ¿Y a ustedes qué les pareció la fotografía de Ashley? ¿Creen que luce verdaderamente guapa o deja mucho que desear? Si te gustó este vídeo dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.